¡Suscríbete al canal! Producto de la pandemia mundial del coronavirus, que juntos hemos enfrentado, fortaleciendo nuestro sistema de salud, creando un robusto sistema de testeo, trazabilidad y aislamiento, desarrollando el plan paso a paso e impulsando una masiva y temprana vacunación de nuestra población. Todo esto complementado con los cuidados personales que cada ciudadano ha debido adoptar. Tercero, una crisis social que estamos acompañando con una red de protección social que hoy presta apoyo y alivio a más de 16 millones de compatriotas y a más de un millón de pymes. Y cuarto, una crisis económica y de empleo, que significó una caída del producto de 5,8% el año pasado y la pérdida de cerca de 2 millones de empleos, los que habíamos logrado crear en los últimos 10 años. Estamos enfrentando esta crisis con una fuerte reactivación de nuestra economía que ya nos ha permitido recuperar los niveles de actividad previos a la crisis. De hecho, este año nuestra economía crecerá cerca del 10%, lo que ya nos ha permitido recuperar o crear cerca de 1,2 millones de los 2 millones de empleos perdidos. El presupuesto para el año 2022 será el presupuesto para un desarrollo inclusivo y sostenible de nuestro país. Inclusivo porque prioriza las principales necesidades de la ciudadanía, como salud, empleo, educación, seguridad. Y sostenible porque fortalece la inversión, la capacidad de crecer, recupera los equilibrios fiscales y macroeconómicos y protege el medio ambiente y la naturaleza. Las políticas sanitarias, sociales y económicas que juntos hemos venido desarrollando están generando frutos fecundos y están protegiendo a los chilenos de los peores efectos de estas crisis. En relación al coronavirus, y a pesar de todas las dificultades, juntos hemos logrado disminuir significativamente los contagios, las hospitalizaciones y las muertes. Y juntos hemos logrado vacunar con dos dosis a más del 90% de la población objetivo. Hemos podido iniciar la vacunación de los niños y jóvenes y ya estamos administrando dosis de refuerzo a los grupos más vulnerables. En materia social, construimos juntos una red de protección social que ha logrado compensar en gran parte la caída de los ingresos de las familias y de las pymes y está acompañando, ayudando y protegiendo hoy día a más de 16 millones de compatriotas y a más de un millón de pymes. ¿Cuál es el desafío? El desafío ahora es hacer sostenible nuestra red de protección social, es recuperar los equilibrios fiscales y macroeconómicos que perdimos y es continuar por la ruta de crear buenos y muchos trabajos, emprendimientos y fortalecer el crecimiento económico y el desarrollo humano de nuestra sociedad. Como es de público conocimiento y dadas las extraordinarias condiciones adversas que hemos debido enfrentar y también la necesidad de construir esta red de protección sanitaria y esta red de protección social, el presupuesto que aprobó el Congreso para el año 2021 debió ser complementado durante el año en un 33,7% agregando recursos adicionales por cerca de 27 mil millones de dólares. Esto representa un enorme esfuerzo fiscal cercano al 10% de nuestro Producto Interno Bruto, pero este alto y extraordinario nivel de gasto significó también un déficit fiscal estructural de 11,5% y un incremento de la deuda pública a casi un 35% del PIB. Sin duda, este nivel de déficit fiscal y este nivel de incremento en la deuda pública no son sostenibles en el tiempo, porque perjudicarían gravemente la calidad de vida de las familias, no solamente de las actuales familias, también de las futuras generaciones, como desgraciadamente ocurre en otros países del mundo. Por estas razones, el presupuesto 2022, junto con atender las principales prioridades y necesidades de las familias chilenas, también avanza en la recuperación de los equilibrios fiscales y macroeconómicos, en el incremento de los ahorros y en el impulso al crecimiento económico y al desarrollo humano de nuestro país. En efecto, el presupuesto 2022 alcanza un gasto total de 82.135 millones de dólares, lo cual significa una disminución respecto a esta ejecución extraordinaria del año 2021, pero un crecimiento de 3,7% respecto al presupuesto aprobado en el Congreso este año. Esto significa reducir el déficit fiscal estructural desde el 11,5% de este año a un 3,9% del PIB el año que viene. Y esto representa un gran y necesario paso adelante en la recuperación de los equilibrios fiscales, en la estabilización de la deuda pública y en el fortalecimiento de los pilares permanentes del crecimiento económico y del desarrollo humano de nuestro país. El presupuesto del año 2022 privilegia la inversión, que crece un 8,1% frente a un gasto corriente que crece 2,8% en comparación con la ley de presupuesto aprobada para este año 2021. Este crecimiento se concentra en construir viviendas, desarrollar obras públicas y también en la infraestructura deportiva para los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos que se celebrarán en Chile el año 2023. Esto significa un enorme, un importante impulso a la creación de trabajo para las familias, a la creación de oportunidades para las personas y las pymes y al crecimiento y al desarrollo de nuestro país. Adicionalmente, este presupuesto contempla recursos de libre disposición para el próximo gobierno que elegiremos todos los chilenos a fines de este año, por un monto cercano a los 700 millones de dólares. Pero además de ser un presupuesto para un desarrollo inclusivo y sostenible, también este presupuesto prioriza las principales, los más sentidos anhelos, las más queridas necesidades de la gente. ¿Cuáles son estas prioridades? Primero, salud y vida. Seguiremos protegiendo la salud y la vida de todos los chilenos, con énfasis en el combate contra el coronavirus, en el masivo proceso de vacunación, en la reducción de las listas de espera de cirugía y atenciones de médicos especialistas, y en el fortalecimiento de nuestro sistema de salud en personal, en infraestructura, en equipamiento y en tecnología, como por ejemplo, el hospital digital. Quiero anunciar hoy día que ya hemos asegurado la provisión de vacunas contra el COVID-19 necesarias para el año 2022. Segunda prioridad, reactivación económica y creación de empleos. Vamos a seguir impulsando la reactivación económica y la creación de empleos y de emprendimientos. Por esto, el presupuesto 2022 contempla recursos para acelerar la modernización del Estado y un incremento de 8,1% en la inversión pública. De los 2 millones de empleos perdidos, ya hemos recuperado 1,2 millones, pero aún nos queda por recuperar y por crear 800.000 nuevos y buenos empleos. En consecuencia, el presupuesto 2022 contempla recursos para financiar programas pro empleo, como el ingreso mínimo garantizado, los subsidios al empleo regresa, contrata, protege y muy especialmente el IFE laboral y los subsidios al emprendimiento de las personas y de las pymes. Tercera prioridad, orden público y seguridad ciudadana. Para fortalecer el orden público y la seguridad ciudadana, este presupuesto incrementa los recursos para modernizar la infraestructura, el equipamiento, la tecnología de carabineros y de la policía de investigaciones. Y también para fortalecer la prevención del delito y la lucha contra el narcotráfico y contra el terrorismo, incluyendo los programas de prevención y rehabilitación. Cuarta prioridad, mejor niñez. Porque vamos a seguir poniendo a los niños primeros en la fila. Por eso el presupuesto contempla los recursos para el pleno funcionamiento del nuevo servicio, mejor niñez, que va a reemplazar al Sename y que está creando las residencias familiares para los niños vulnerables o en riesgo. Y también contempla los recursos para el funcionamiento del nuevo servicio de protección especializada de la niñez y la adolescencia y de las oficinas locales de la niñez a nivel de las comunas. Quinta prioridad, adulto mejor. Este presupuesto contempla los recursos para fortalecer el programa adulto mejor, que busca la plena integración de nuestros adultos mayores a la sociedad, al mundo del trabajo, el empleo, la salud, el deporte. Y también para mantener la rebaja de las tarifas en el transporte público y, muy importante, financiar el incremento en la pensión básica solidaria y en el aporte previsional solidario. Y la ampliación del 60 al 80% en la cobertura de nuestro pilar solidario. Estas medidas están incorporadas en un proyecto de ley que enviamos recientemente y con máxima urgencia al Congreso. Y que nos van a permitir llevar adelante la segunda etapa de la reforma previsional. La primera favoreció las pensiones, la pensión básica solidaria y el aporte previsional solidario de 1,7 millones de compatriotas, los más vulnerables. Esta segunda etapa va a beneficiar principalmente a las mujeres y a la clase media. Sexta prioridad, igualdad de derechos y protección a las mujeres. Este presupuesto contempla recursos para seguir avanzando hacia la plena igualdad de dignidad, derechos, deberes y oportunidades entre hombres y mujeres. Y para fortalecer los programas de prevención y reparación integral frente a la violencia contra las mujeres. Esto incluye recursos para el fomento al empleo y emprendimiento femenino, bonificación por hijo, mayor compatibilidad entre el mundo del trabajo y el mundo de la familia. Lo que sin duda exige mayor corresponsabilidad paternal. Séptima prioridad, educación de calidad y ciencia para el futuro. Este presupuesto contempla los recursos para seguir avanzando en mejorar la calidad de la educación de nuestros niños y adolescentes, con especial énfasis en la educación temprana, en la sala de clases y en los liceos bicentenares de excelencia. Porque así avanzamos a pie firme hacia una verdadera mayor igualdad de oportunidades. El presupuesto también incrementa los recursos para la ciencia y la tecnología, para poder acelerar la digitalización del sector público, siguiendo el exitoso ejemplo del hospital digital, la comisaría virtual o Chile Atiente. Y para poder impulsar la plena incorporación de la sociedad chilena a la revolución tecnológica y digital y a la sociedad del conocimiento y la información. Octava prioridad, regiones empoderadas. Para fortalecer la descentralización y el desarrollo de las regiones, el presupuesto 2022 contempla un incremento de 5,3% en la inversión de los gobiernos regionales y crea dos nuevos fondos de apoyo. A la contingencia regional y a la equidad interregional. Novena prioridad, la sequía, agua y riego. La sequía ha sido un verdadero terremoto silencioso, que nos está golpeando por más de 12 años y que se ha transformado en la peor sequía en la historia de nuestro país. Por eso el presupuesto contempla recursos para combatir los devastadores efectos de esta gran sequía. A través de fortalecer los programas de las comunas que han sido declaradas con escasez hídrica o con emergencia agrícola. Para fortalecer los programas de agua potable rural del MOP. Y también los programas de riego tecnificado del Ministerio de Agricultura. El presupuesto también contempla recursos para la fortalecida institucionalidad que significará la nueva subsecretaría del agua que estamos creando en el MOP. Y también la necesidad de impulsar plantas desaladoras de agua, inyección de agua en acuíferos naturales, mejor uso de las aguas grises y mayor eficiencia hídrica. Y finalmente, la crisis climática. Porque además de estas prioridades, el presupuesto también contempla los recursos para combatir la crisis climática. Que ha sido mucho más grave y su avance mucho más rápido de lo que habían estimado los propios expertos. Y además, muchos de sus efectos negativos ya son irreversibles. Por eso el presupuesto contempla los recursos para fortalecer nuestro plan de carbono-neutralidad que hemos comprometido como país. A través de la descarbonización de nuestra matriz energética. La electrificación del sistema de transporte público. Una mayor eficacia energética en todos los sectores. Y un fuerte programa de reforestación. Queridos compatriotas, es verdad. Hemos vivido tiempos muy difíciles. Y hemos debido tomar decisiones muy difíciles. Pero todas estas difíciles decisiones en tiempos de adversidad. Las hemos tomado con un solo norte. Proteger la salud y la vida de todos y cada uno de los chilenos. Resguardar los ingresos y los empleos de las familias chilenas. Proteger a nuestras pymes. Y también proteger los pilares de nuestra democracia y del desarrollo futuro de nuestro país. Después de una larga y oscura noche. Hoy estamos nuevamente viendo la luz del sol. Y con la unidad y colaboración de todos los chilenos. Y con la ayuda de Dios, estamos seguros que estamos superando estas crisis. Y que vamos a recuperar en plenitud nuestras vidas. Muchas gracias. Muy buenas noches. Y que Dios bendiga a todos los chilenos y chilenas.